Enamorarme de ti Nunca creí Que de pronto esto fuera pasarme Enamorarme de ti Fue tan fácil Yo reconozco Que desde que tú llegaste Algo me cambió Dios no sé, es tu amor Es tu amor, amor Que se metió en mi corazón Me ha convertido en un esclavo De tu cuerpo y de tu voz Es tu amor, amor Es como un regalo de Dios Que te he llevado desde el suelo al cielo Y todo porque tengo tu amor Nunca creí Que de pronto esto fuera pasarme Enamorarme de ti Fue tan fácil Yo reconozco Que desde que tú llegaste Algo me cambió Dios no sé, es tu amor Es tu amor, amor Es tu amor, amor Que se metió en mi corazón Convertido en un esclavo De tu cuerpo y de tu voz Es tu amor, amor Es como un regalo de Dios Me he llevado desde el suelo al cielo Y todo porque tengo Tu amor De tu amor Y, es tu amor Y, es tu amor Oh, Dios, amor も paradas Yo reconozco Te amo Y te amo